Ricardo Leiva, gurú del marketing experiencial. Después de revolucionar el mercadeo en empresas globales, innovó fundando su legendaria agencia de publicidad. Se fue por el camino fácil. Es el turno de un emprendedor que dejará una huella permanente en los tiburones. Hola a todos, tiburones. Es un placer estar frente a ustedes. Mi nombre es Carlos Gabriel Rodríguez Rojas. Soy el gerente de Tattoo Pride. Y estoy solicitando 50 millones por el 15% de mi empresa. En el mundo, los tatuajes son una industria de 40 mil millones de dólares. En Colombia existen aproximadamente 4 mil estudios de tatuajes, 6 mil artistas tatuadores y se realizan unos 3 mil tatuajes diarios en promedio. Los tatuajes son historias y nosotros queremos protegerlas. Por esa razón, hemos creado Tattoo Pride Balm, un bálsamo elaborado con componentes de origen natural, como cacao, manteca de carité, almendras, café, vitamina E, vitamina B5. Es un producto que hidrata, oxigena y protege la piel. ¿Me la dejas ver? Claro que sí. ¿Te dicen Carlos o Gabriel o Carlos Gabriel? Con cualquiera de los dos. ¿Cuál prefieres? Dile Charlie. ¿Te digo Charlie? Sí, puede ser. Carlos, yo tengo una propuesta concreta. Yo tengo como socio en algunos proyectos que tenemos en Europa a dos grandes futbolistas que no puedo decir el nombre en este momento. Eso. Y tienen tatuajes, ellos estarían dispuestos, por lo que negociamos, a usar la marca, pero te tendrías que dividir en unas cifras impresionantes. En principio, te diría que yo te puedo dar los 50 millones por el 85%. No soy nada de tatuajes, soy la menos indicada, soy lo más conservador y lo más godo que existe en el mundo. Y no soy tu sos indicada, entonces yo por eso estoy fuera. Muchas gracias. ¿Yan Clau vas o no vas? No voy por dos motivos. No sé si es la godaria, lo tradicional, pero odio los tatuajes con toda mi alma. Y por motivos de religión. Ok, no, es respetable. Estoy fuera. Pienso igual que Yan Clau. Creo que además se ha vuelto un tema, digamos, cultural fuerte, sobre todo en la juventud, de ponerse fechas importantes en el brazo, no necesariamente ya los tatuajes. Estamos echando mucha carleta y estamos yendo a nuestras preferencias personales. Creo que es válido. Acá estamos en un mundo de negocios. Pero entonces, Mauricio, estás fuera. Debo terminar, Frank. Entonces, iba a decir, y estoy, y estoy fuera. Solo hazme una mínima seña de si te parece que esta mordida que te está haciendo el tiburón te hace sentir tranquilo o no. Me interesa una participación mayor, pero no me disgusta ceder gran parte del porcentaje. Le voy a hacer una propuesta. Claro que sí. Yo le voy a dar 60 millones de pesos, 30 en especie. Sí. Tiene que ver con todo el marketing y rollo de distribución que tenemos que hacer. Por el 60% del negocio, pero vamos a encontrar una manera legal de cuidar el 20 para usted. Eso quiere decir que yo posiblemente, la primera dilución, o sea, yo posiblemente me quedo con el 40 y el 20 está más o menos protegido. Y vamos a ir a conseguir el futbolista, la actriz y la modelo, que no son los de Frank, pero seguramente yo le ayudo a conseguir unos mejores. Gabrielito de pura mala, ¿prefieres tener el 40 de algo mediano y no es nada personal, mi Ricky? ¿O el 15 de algo brutalmente grande? Tiburón, tiburón, tiburón. Las dos propuestas son sumamente interesantes, pero digamos que mi respuesta a inclinarme por una de las dos, básicamente es porque también quiero participar bastante en el proyecto y por esa razón elijo la propuesta de Ricardo. Estén felicitos. Bien, chavos. Chévere. ¡Explicaciones, papá! ¡Socio! Muchas gracias, socio. Muchas gracias. Muy bien. Frank, muchísimas gracias. Buena, Otagio. Llegan al tanque tres ingenieros que buscan una inversión que los haga volar al siguiente nivel. Hola, tiburones. Yo soy Daniel Pérez, soy ingeniero electrónico con especialización en dirección de proyectos. Yo soy Diego Borges, soy ingeniero industrial con maestría en negocios internacionales. Soy Carlos Ángel, ingeniero electrónico con una maestría en ciencia de sistemas de redes. Nuestra empresa se llama Anca y nuestro objetivo es robotizar cualquier tarea que se desarrolla a campo abierto. Hemos robotizado diversas tareas mediante drones construidos por nosotros en proyectos de ingeniería civil, en topografía, en monitoreo e inspección de cultivos y en inspección de poliductos y de redes eléctricas. Nuestro mercado actual y el mercado en el cual queremos penetrar un poco más está en la construcción de las vías 4G, estudios de vulnerabilidad, estudios ambientales, en la parte de hidrocarburos y actualmente estamos trabajando en una línea de agro, de agricultura, donde tenemos un mercado potencial de más de 7.2 millones de hectáreas cultivadas. Nosotros llevamos cuatro años en el mercado. En el último año hemos triplicado las ventas. Lo que queremos hacer con la inversión primero es invertir en tecnología, invertir en capital de trabajo para aumentar el personal y aumentar el personal en ventas. Y nuestra propuesta es de 150 millones de pesos por el 15% de participación. Así que nos gustaría saber quién le gustaría unirse a nosotros. A mí me encantaría ser parte del proyecto. Les ofrezco esos mismos 150 con solamente una claridad y es que me voy a enfocar en traer un socio estratégico para esto dentro de ese mismo 150 millones de pesos. Pero nos quedamos inicialmente con el 40% del negocio. ¿Por qué razón? Porque hay muchas puertas que abrir mientras ustedes desarrollan. Les devolvería un 10% esa participación. O sea, me quedaría con el 30% de la compañía y ese 10% se devuelve cuando devuelvan el dinero en el cierre del próximo año. Entonces, esa es mi oferta. Lo pueden pensar. Este proyecto le gusta tanto a Ricardo que se lo dejo. Yoyo, me parece que está a la medida de Ricardo. Por ese motivo yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Yo también se lo dejo allá al Capitan Leiva una sugerencia con todo el respeto y con todo el amor. Cuando uno quiere vender algo tiene que tener habilidades, conocimientos, pero falta una cosa muy importante en ustedes tres. Actitud. No, yo te lo tomo con todo el cariño también. Los números verdaderamente me sedusan, pero tomen la oferta de Ricardo. Yo estoy fuera. Lo pueden pensar. Ricardo, nosotros tenemos una contrapropuesta. Ustedes te queremos pedir 200 millones por el 40% y lo que decías ahora, retornar el 10% a final de año. Yo me mantengo en mi oferta porque creo que además el negocio todavía no vale más. Va a valer, sí, pero todavía no lo vale. Piénselo bien. No, en ese caso, bienvenido al equipo. Tenemos un trato. Hola, tiburones. Mi nombre es Valentino Campo, nuestra empresa delfines Colombia y nuestro producto La Vestifá. Somos una familia caleña con más de 60 años en el mundo de los vestidos de baño. Mi abuelo fundó vestidos de baño Mónaco, la de las reinas. Mi madre tiene una empresa y ahora es nuestro turno, el turno Delfines Colombia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mezcla! Tanto la línea tradicional como la línea de innovación. Nuestro producto estrella, La Vestifá. Bueno, nosotros venimos acá a pedir 200 millones por el 15% de la empresa. Nosotros manejamos dos líneas, la línea nacional y la exportación. En el mercado nacional estamos codificados en una de las cadenas más grandes de ropa del país. Hace más de cinco años y hemos vendido más de mil millones de pesos. En el exterior manejamos productos de valor agregado. Manejamos la vestifaja y tenemos otro producto que ahí lo tenemos para mostrárselos, que son los vestidos de baño con prótesis de mama. Lo hemos vendido en aproximadamente nueve países. Hemos vendido más de 50 mil dólares. Y aquí no has hecho nada, no hayas hecho nada de marketing como... No. En Colombia, nada. O sea, que la única campaña de marketing que hay aquí es La Mamá. La única campaña de marketing es La Mamá y cuando lo mostramos en La Macrorodal, cliente. Yo estoy alucinado con lo que son ustedes. Son una familia increíble y eso es lo mismo que me impediría siquiera pensar en invertir en el negocio de ustedes porque es una empresa que es muy familiar. Vestifaja me parece impresionante y quiero ofrecerles a cero pesos su idea y su campaña publicitaria alrededor de Vestifaja mejorarles un poquito la marca y ayudarles en metodología e innovación. Entonces, cuenten conmigo para eso y yo estoy fuerte. Muchísimas gracias. Es una cosa grandiosa. Pero usted va a ser mi gerente de mercado, ¿yo? Sí. Shark Tank, Colombia.